Música Jalando tengo un rato con gente que suma A mi me sobra la vida y arranco la pluma Me presento soy el gordo bandido de cuna Desde el guante hasta Sananto haciendo mi fortuna Jalando tengo un rato con gente que suma A mi me sobra la vida y arranco la pluma Me presento soy el gordo bandido de cuna Desde el guante hasta Sananto haciéndome fortuna Crecí entre la pobreza pero soy el gordo No quise quedarme en cero y me conecto en corto Compá Martín se le aprecia pegando en el bordo Me reportan los muchachos cuando están a bordo Me tocó sufrir creciendo en pobreza A veces lavando carros pero sin vergüenza Uno busca la manera pa'l plato en la mesa Casi siempre ando sonriente pero en mi cabeza Como extraño a mi jefa Subí cuando en la calle se metió en la delincuencia Sé que me esperan las rejas Pero por lo tanto burlando a la inteligencia Después del sacrificio llega recompensa Me gusta la adrenalina y pues a hacer mi feria Extraño a mi hermanito maldigo su ausencia Me respeto es pa' la gente que me abrió las puertas Calando tengo un rato con gente que suma A mi me sobra la vida y arranco la pluma Me presento soy el gordo bandido de cuna Desde el guante hasta Sananto haciendo mi fortuna Calando tengo un rato con gente que suma A mi me sobra la vida y arranco la pluma Me presento soy el gordo bandido de cuna Desde el guante hasta Sananto haciendo mi fortuna Ando jalando tengo un tiempo La gente se pregunta cómo es que me muevo recio El padro que tengo sabe bien el movimiento Sigo siendo el mismo solo que ahora trae un peso Y me la rifo por mis hijos No sabe lo que siento o este pedo está canijo Todo lo hago por ellos tratando de hacerme rico Le cerré la boca a todo aquel que me maldijo A todo el que no creyó A todo el que no apoyó Hoy quieren ser como yo Siempre me cuido la espalda Dicen que solo es mejor Yo les meto bolazos a la bordo del patrón Yeah, yeah Me llegan de piedras negras Traigo choferes puros huercos que están verga Yo no regreso a la pobreza Aquí voy a seguir hasta que me toquen las rejas Jalando tengo un rato con gente que suma A mí me sobra la vida y arranco la pluma Me presento soy el gordo bandido de cuna Desde el guante hasta Sananto haciendo mi fortuna Jalando tengo un rato con gente que suma A mí me sobra la vida y arranco la pluma Me presento soy el gordo bandido de cuna Desde el guante hasta Sananto haciendo mi fortuna Especial dedicación pa'l JM Por voz del Capi Raco 956 Y de parte de él Le quieren mandar saludos al viejo Silverio Pérez Al Neiro Herrera A Juan el Memo Fuentes de Sananto Y al compa Pelón de PN Al Clixon, al Danilo A Elvis Rodríguez, a mi carnal Que más descanse De aquí hasta el cielo un abrazo hermanote Y no me puede faltar El jefe meño Aquí estamos a la orden laborando Muchas gracias por el apoyo Por abrir las puertas viejón Ánimo Jalando Al compa Rafa Al Mario Alias El Pancho Y a toda mi familia A mi esposa Reina A mi niña Reina y a Lely A mis dos hijos Roberto y Dominic Jalando tengo un rato Los amo Por ustedes ando en lo que amo El capital Del barco Raco 956 Grr 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 Gracias por ver el video